Con la idea de que la ciencia no debe tener límites de espacios o lugares para ser compartida, la doctora Candy Carranza Álvarez, investigadora de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolló junto al licenciado Juan Gilberto Ceballos el proyecto Protonio Maletín de Ciencia Portátil, que tiene como finalidad llevar la ciencia a lugares alejados y con el cual obtuvo el premio ANUIES 2024 en la categoría de prototipos en educación superior. El proyecto Protonio Maletín de Ciencia Portátil es una maleta que tiene diversos compartimentos para guardar objetos, los cuales permiten la realización de 30 experimentos de química o macro a escala. Esto puede ser llevado a cualquier lugar para hacer y enseñar ciencia. El maletín, explicó la catedrática universitaria, cuenta con un manual de procedimientos de cada una de las prácticas y ha sido llevado a exhibir y trabajar en diversas ferias de la ciencia, así como a algunos municipios en lugares remotos, en donde no se cuenta con laboratorios para realizar experimentos o ejercicios de conocimiento de la química.